Faltan 12 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. En el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas se presentaron los detalles de la edición 29 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. En solo dos semanas esta comunidad se llenará de fiesta. Vieras que también es histórico porque en 29 años nosotros nunca hemos hecho una conferencia de prensa en la comunidad, entonces estamos con mucha expectativa, algún nerviosismo, parece mentira, ojalá las cosas salgan bien porque más que una conferencia hoy queremos un convivio con la gente, con los colaboradores, patrocinadores y la prensa que de alguna manera yo pienso que pedía esto, que todo se pueda hacer en Pérez de León y a veces las cosas que se hacen fuera de nuestro cantón y tenemos que crecer con nuestra gente. Eventos que traen mucha gente a la zona y que se convierte en un importante ingreso económico para la región. Tienta que es un evento que trasciende fronteras, que podemos dinamizar la economía a través de eventos deportivos, queremos tener también la Mountain Bike que es un evento muy bonito que va a terminar el día domingo. Entonces tenemos una semana muy hermosa para el Cantón de Pérez de León y ojalá que el Cerro Chirripó estéreo a todos estos hombres de hierro con sus brazos abiertos como siempre lo hace y esperando que el regreso a la meta en San Gerardo de Río sea de lo mejor. Eventos que traen mucha gente a la zona y que se convierte en un importante ingreso económico para la región. Nosotros vemos que por ejemplo un evento en Mountain Bike, 250 corredores deben de traer al menos 4 personas adicionales, es decir, estamos hablando de mil personas y que un 70% o si no más viene fuera de nuestro cantón. Igual es la carrera internacional campo atraviesa el Cerro Chirripó, es decir, el 85% de nuestros atletas vienen fuera de nuestro cantón y eso ayuda a dinamizar mucho la economía, a generar que los hoteles tengan sus habitaciones llenas, eso genera empleo, genera una dinámica diferente en los ingresos del cantón. Entonces realmente es muy importante entender que estos eventos vienen realmente a favorecer no solo a un pueblo, sino a un cantón y a un país. Los dedicados son dos importantes personas de la comunidad. De dos ciudadanos de nuestra querida comunidad, don Rogelio Fonseca que es un vecino que tiene 82 años de vivir en la comunidad, él llegó de un año, es la primera habitante, digamos así, de la comunidad. Y don Antonio Elizondo, solo conocido como don Lipe, que ya va para 90 años y toda la vida ha estado acá trabajando en la parte comunal. Entonces ellos son los baluartes del desarrollo de nuestro pueblo y también queremos hacer una mención este año a Inadeco en sus 50 años. Si no hubiera existido Inadeco tampoco estuviera una asociación de desarrollo en la cual es que se sustenta este evento. Entonces eso creo que hace una simbiosis muy bonita para decir que nuestros grandes dirigentes comunales a través de las instituciones podemos generar grandes proyectos como es la Carrera Internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Viva la Portevesur Canal 14 el 25 de febrero en vivo desde las 6 de la mañana. Televisora del Sur es patrocinador de este gran evento.